No le tengo miedo al enemigo que me acusa, con imperfecciones, el ojín a mí me usa, bendito sea Jehová, que sólo él me juzga y me quiso perdonar, de eso al diablo no le gusta. Cristo me quitó la culpa, Cristo me quitó la culpa. Cristo me quitó la culpa, Cristo me quitó la culpa. El enemigo me ataca y yo les doy me ataca, yo no ando con cualquiera. Espíritu Santo, el Padre dijo con ellos no hay quien pueda. Él es una taca con lanzas, pero nunca me cansa, en ti está mi confianza, recibe esta la vanza. Yo sólo quiero la paz, yo sólo quiero asaltar, la víctima de tu verdad, me quiero glorificar. Cristo tomó mis cargas, tomó mi lamento en casa, en ti está mi confianza, mi Padre me respalda. No le tengo miedo al enemigo que me acusa, con imperfecciones, el ojín a mí me usa, bendito sea Jehová, que sólo él me juzga y me quiso perdonar, de eso al diablo no le gusta. Cristo me quitó la culpa, Cristo me quitó la culpa, Cristo me quitó la culpa. Cristo me quitó la culpa, Cristo me quitó la culpa, Cristo me quitó la culpa. Cristo me quitó la culpa, Cristo me quitó la culpa. Cristo me quitó la culpa, Dios me quitó la culpa.